Mira, tenemos que generar cada vez más y mejores empleos. Hace apenas dos o tres años se decía que Jalisco necesitaba 50.000 empleos al año para estar tabla. Logramos 50.000 empleos al año, pero cuando lo logramos ya no eran suficiente 50.000, ahora necesitamos 70.000. Por lo tanto yo planteo que nos tomamos el reto de generar 100.000 empleos al año en Jalisco. Cada año debemos generar 100.000 empleos y si se puede. Y si se puede, si logramos algunas cuantas cosas. Primero, invertir, cuando vemos el doble de lo que estamos invirtiendo, en ciencia, tecnología e innovación. Inversión en ciencia y tecnología es lo que han hecho que países como Japón o Alemania, a pesar de las guerras, a pesar de las guerras atómicas, hayan crecido y salir adelante en tan pocos años. Tenemos que seguir este ejemplo que están siguiendo muchos países asiáticos de invertir en eso. Ciencia, tecnología e innovación. Todos tenemos que invertir en los proyectos de los jóvenes y de las mujeres. Hoy los jóvenes y las mujeres tienen muchos problemas para dejar de andar su primer negocio, porque son quienes más tienen problemas para conseguir un aval o para tener una propiedad que les permita ponerla en garantía. Por lo tanto, debemos tener programas especiales para garantías y avales a proyectos de innovación o de emprendimiento que tengan jóvenes y mujeres. Por supuesto que esto hay que financiar. Y para financiar lo que pongo es que el 2% del impuesto de la nómina, todos los recaudados por ese impuesto, sean destinados a la generación de empleos en este estado. Con esto podríamos duplicar, justo triplicar, lo que hoy estamos invirtiendo en Jalisco. Necesitamos más y mejores incluso a los jóvenes. Por supuesto, Carlos, no solamente para platicar esto en Jalisco, sino a nivel nacional. Sí, desde luego, este impuesto del 2% sobre la nómina, creo que puede ser bien utilizado. Normalmente no se le defina para algo, es decir, va el gasto corriente y etiquetarlo para la generación de empleos que se puede tener una buena acción. A pesar de que Jalisco no ha tenido tan malo como la generación de empleos, pero nunca está de más tener el problema. Nacho, sí, 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 fíjese, que a alguien le tengo que reconocer el trabajo que hizo dentro de la Nación de Colombia, que es algo que soy yo, me queda claro que le toca tomar una secretaría con la crisis que venía desde los Estados Unidos cuando viene la decisión, que finalmente aquí se empezaron a perder empleos, o le bajaron a los empleados el vuelo a la mitad, o algunos los hacían trabajar un día sí, un día no, o finalmente los días cuando nos mandaron de vacaciones. Y esta crisis no se sintió tanto en Jalisco, creo que fue por el trabajo que hace Alonso y yo, y el conocimiento que tiene de esta parte de la Comisión Económica, ¿no? Entonces, digo, claro que le tengo que reconocer, esta es la de Jalisco, y a otros de los secretarios de apellido de aquí a día. Creo que han sido de los dos mejores representantes que han tenido como Comisión Económica en las Administraciones de Jalisco. La educación, sin duda, es muy importante el hecho de que la gente se capacite en el área tecnológica en algún oficio, y desde luego, más que pensar en ser empleado, ir fortaleciendo la idea de crear sus negocios, sus micro negocios, su empresas, y en esto contigo con Nacho, por lo pronto en esta región de Jalisco, aquí en Puerto Vallada, en la zona de la tierra de la costa, se instituyó mucho la creación de los procesos, yo creo que también es una buena propuesta, al que fortalecerla y al que dificultarla. Bueno, el tiempo de la...